¿Dónde están los que canipacos? ¿Dónde están los canipacenses? 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 para plácido alias de llamar después de llamar guantan camalla año camalla guantan camalla causa muñala con ti muñaza guantan cuñala guantan camalla guantan camalla aixvila si estoy viva volveré si estoy muerta ahí les dejo mis canciones para que nunca me olviden aixvila para la domina Santiago de Vuelto pon estas manitos arriba cha 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 bien de los aplausos un eterno aplausos